Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Blue, el día estoy jugando Roblox y como podemos ver estoy jugando Super Striker League y la idea es anotar 3 goles en un partido, es lo que quiero intentar ya que lo he seguido jugando un ratito y lo más que he hecho por partido son 2 goles no he podido lograr 3, así que decidí ponerme a grabar para ver si puedo anotar 3 goles aquí me quitaron el balón a ver, a ver, a ver, vamos a seguir aquí ok, disparó ahí está levántate por favor uy, voy contra no estaba tirado el portero ya vamos perdiendo no, no lo gané ah, pero no se lo quitaron vamos, vamos, vamos tira, tira, tira oh ok, casi hago que no me tagó a mi compañero porque le tiré la bomba también a él pensé que a él no le pegaba, pensé que solo le iba a pegar al otro amigo, pásamela, yo te la he pasado no oh, casi ah, no me quedé con él gol sí bien, 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 bien ya, asistencia de soy blue ahí está, ahí está, ahí está ya hicimos algo por lo menos dimos asistencia a gol le llevó al portero y le bajó algo de vida amigo, amigo, pásamela ¿por qué no sueltan el balón? nunca sueltan el balón ya nos empataron si la anotan, no, vamos a perder no, ya se levantó y es justo la monita que les digo no, hombre, sabía bastante amigo solo dispara, solo dispara sí empatamos, queda un segundo blue phoenix bien, bien, bien muerte súbita tengo que anotar el gol de la muerte súbita no quiero el balón aquí di un buen pase, di un buen pase di un buen pase, eh ¿será que ganamos? no amigo, dispara, dispara ya dispara ya este balón quitar sí ahí está al menos ganamos en este juego el equipo rojo ha ganado di un pase a gol casi no disparé así hice bueno, hice tres disparos fui al segundo de mi equipo, eh ok ok, logré hacer un disparo disparo no he hecho buenos disparos pero no entró oh la metió Asgur creo que tiene buenos tenis le di un balonazo pero era ah, no, no era de mi equipo ok asistencia hubiera entrado estoy seguro de que hubiera entrado pero se me atravesó extraña razón está dispare dispare no la metí yo, ¿verdad? porque sentí que me barrí y empujé el balón pero no estoy seguro de si eso es posible amigo, pásalo porque nadie pasa el balón Paige, pásame el balón no, igual decidió tirar ah, ahí está sí gol sí pude haber soltado el balón pero pues tenía que intentar elevarme ay, pensé que había entrado pero no entró no un gol más aunque sea un gol pero ahora creo que ya con que meta uno se me hace que es bastante ok mi primer disparo sirve para bajarle la barrita al portero la paró la paró la paró pero a ver, a ver bien bien, bien, bien aparte somos equipo azul para ver si me llega un balón hacia acá a ver si me la pasan oh, como le hizo él creo que tiene algo debe tener unos esos zapatos este, deben tener algo porque ya me he tocado varias veces porque el portero está lleno y como quiera las mete pásamela decidió disparar oh, sí al fin soy blue ha marcado un gol con asistencia no vi de quién fue pero creo que fue el perrito del que tiene el perro ese así que ya marqué un gol por fin bien, 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 bien ganamos tiempo 2, 1 ganamos muy apenas en este ok en este ya por lo menos metió un gol hice 5 disparos fiel que más disparos hizo ahí está el otro nada más que no se ha movido no se ha movido podemos aprovechar a ver, a ver, a ver ahí está un gol con ayuda de Bonnie ahí nos saludamos sí ahí está me alcancé a levantar ok ya van dos goles al fin hice los dos ok se la pasamos aquí a Paige a ver si intenta meter el gol oh, ahí está ese gol estuvo bueno porque fue de lejos 5 4 3 2 ya no alcancé a disparar así que bueno en este juego sí alcancé a hacer mis 3 goles una asistencia 7 disparos pero pues como que no vale fue una injusticia porque solo había un jugador bueno dos al principio pero bueno al menos lo intenté igual sirve para practicar los tiros obviamente este juego no lo voy a contar como si hubiera hecho mis 3 puntos pero igual se los comparto a veces así se puede pasar se va la gente pero bueno si algún día te pasa aprovecha practica tus tiros la distancia y todo eso para que poco a poco vayas teniendo práctica así como yo que poco a poco voy aprendiendo un poco más así que bueno hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado denle like suscríbanse al canal si no lo han hecho comparte este video con tus amigos para que seamos más aquí en el canal sígueme en facebook y en instagram como soy.blue al último sale bien bonito con las redes y en la descripción también están los links por si quieres ir a seguirme así que nada intentaré traer este juego otra vez pero ya siendo los 3 goles obviamente en un partido en el que seamos suficientes así que nos vemos en un próximo video a ver será que meto un gol antes de irnos será que meto un gol antes de irnos a ver a ver a ver a ver no lo matió el link page así que nos vemos en un próximo video chao